Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Remedios naturales para detener una secreción nasal. Miércoles, 30 de mayo de 2018 por Michele Simons. Tener una nariz que moquea puede ser inconveniente y molesto. Afortunadamente, existen remedios naturales para detener la secreción nasal. Aquí hay 7 remedios naturales para probar. Enjuague con solución salina, esta solución es uno de los remedios naturales más fáciles para la secreción nasal. Para hacer un enjuague con solución salina, agregue media cucharadita de sal marina a dos tazas de agua tibia y revuelva hasta que se disuelva por completo. Luego, usando un gotero, aplique la solución en el interior de las fosas nasales, manteniendo la cabeza inclinada hacia atrás y respirando muy lentamente. Inclina la cabeza hacia abajo y sopla la nariz. Repita este proceso hasta que su moco se haya reducido significativamente. Según los estudios, el uso de una solución salina mejora los síntomas del resfriado, como las secreciones nasales, el dolor de garganta, la puntuación de la respiración nasal y la obstrucción nasal. Baño de vapor, ayuda a eliminar el exceso de mucosidad de los conductos nasales, lo que causa secreción nasal. Para preparar un baño de vapor, caliente una o dos tazas de agua en una olla hasta que empiece a hervir. No dejes que hierva. Agregue unas gotas de menta, eucalipto o aceite esencial de tomillo. Durante 7 a 10 minutos, apóyate en el vapor e inhala profundamente. Entonces, sopla la nariz. Agregar un aceite esencial antimicrobiano también puede ayudar a matar los chinches fríos además de eliminar el moco. Algunos aceites esenciales también contienen compuestos como el mentol y el timor que actúan como descongestionantes. Bebidas calientes, una secreción nasal se puede aliviar simplemente bebiendo agua caliente. Según los estudios, las bebidas calientes proporcionan un alivio inmediato y duradero de diversos síntomas. Los investigadores creen que la capacidad del agua caliente para eliminar y descomponer el exceso de moco es responsable de este efecto. Agregar limón o cualquier hierba antiinflamatoria como la manzanilla al agua caliente también proporciona efectos antibacterianos y antivirales. Aceite de mostaza, el aceite de mostaza se usa tradicionalmente en Ayurveda para tratar los problemas de los senos, ya que ayuda a descomponer el moco. Basado en investigaciones, también contiene poderosas propiedades antibacterianas que pueden luchar contra los patógenos más resistentes, como E. coli. Para hacer uso del aceite de mostaza, caliente una pequeña cantidad en una sartén hasta que esté tibio. Con un gotero, agregue algunas gotas a cada orificio nasal mientras su cabeza está inclinada hacia atrás. Déjalo reposar por un momento, luego sopla la nariz. Repita esto una o dos veces al día. Jengibre, durante miles de años, el jengibre se ha utilizado para tratar los síntomas de un resfriado, y la investigación lo respalda afirmaciones ancestrales de eficacia. El jengibre fresco es mejor para los síntomas de un resfriado. Sin embargo, si no puedes manejar el sabor, puedes agregar un poco de miel cruda o rallarla en la comida. También puedes hacer un té de jengibre cortando unos trozos de jengibre en rodajas y remojándolos en agua caliente durante 10 minutos. Ajo, el ajo es el mejor para evitar insectos que causan secreción nasal. Su principal compuesto alicina proporciona potentes propiedades antibacterianas y antivirales. El ajo se puede usar para tratar la secreción nasal al agregarlo crudo en una sopa o ensalada. Para usar ajo, aplastar y o cortar al menos un diente por día antes de comerlo. Déjalo reposar durante 5 minutos. Si no puede manejar el sabor del ajo crudo, cocínelo o tómelo en forma de cápsula. Raíz de regaliz, la glicirricina, el componente activo de la raíz de regaliz, contiene propiedades que ayudan a descomponer el exceso de moco. La raíz de regaliz también contiene propiedades antivirales, antibacterianas y antioxidantes que respaldan el sistema inmunitario. La raíz de regaliz se puede tomar como un té o en una cápsula. Aunque la secreción nasal por lo general no es una emergencia médica, puede ser un síntoma de ciertas afecciones a largo plazo o a corto plazo, como una infección sinusal o rinitis. Cualquier cosa que irrite o inflame los tejidos nasales, incluyendo infecciones, alergias y varios irritantes, puede causar una secreción nasal.